Muy bien, ahora paso a presentar la pantalla. Buenas tardes, mis. Buenas tardes. Muy bien, chicos, habíamos mencionado que hoy vamos a trabajar el primer tema, que es juegos de ingenio, y lo único que necesitamos es pensar cómo es que vamos a resolver determinado ejercicio. Les he mencionado que aquí no es que nos van a dar una fórmula ya establecida para resolver, no. Hay distintas formas de resolver un mismo ejercicio. A ver, juegos con cerillo, ¿no? O resolución de problemas utilizando los palitos de fósforo, o también llamados los cerillos. Vamos a ver. En ese tipo de problemas se desarrollan utilizando los palitos de fósforo, y para poder desarrollar ese tipo de problemas hay que tener en cuenta los siguientes criterios. Primero, debemos leer con atención el ejercicio, y debemos limitarnos solamente a desarrollar o a tener en cuenta los datos que nos dan. Por ejemplo, si a mí me dice, se mueve un palito de fósforo, ahí me está diciendo que se va a mover. No es que lo voy a quitar, o no es que lo voy a eliminar, sino se mueve, cambio de posición. Al cambio, si me dice, se quita un palito de fósforo, es lo mismo que si es que se eliminara, ¿ya? No es posible romper los palitos de fósforo. Los palitos de fósforo siempre se les toma de forma entera. Y también no se puede superponer los palitos. No se puede poner uno encima del otro. Cada palito de fósforo tiene su posición y siempre va solito, ¿ya? No se superpone. Muchas veces pueden pensar, ¿no? Ah, pero si lo superpongo o lo pongo a su costadito, ya completa lo que me pide. Pero eso no sería la forma correcta. Y también recuerda, algo muy importante, es que no se dejan palitos sueltos. Normalmente un palito está adyacente a otro palito. No es que está así, solito, digamos un palito suelto, ¿ya? Para este concepto, esta definición, vamos a desarrollar los ejercicios y ustedes van a tener claro todo esto. Muy bien, para poder entenderlo mejor, aquí tenemos un ejemplo, dos ejemplos. Uno de ellos dice, ¿cuántos palitos, como mínimo, se deben mover para obtener la figura 2? A ver, la primera casita es figura 1, la segunda casita es figura 2. ¿Cuántos palitos debemos mover? No nos dice quitar, ojo, mover. A ver, ¿qué pasaría si es que este palito que estoy señalándolo con una bolita negro, lo muevo y lo pongo así, mira, en ese sentido. Ahí. Muy bien, lo he movido y lo he puesto ahí. Y a ver, ¿qué pasaría si es que el otro cerillo, el otro palito de fósforo que estoy pintando de color verdecito, lo muevo hacia el otro lado. Si se trasladan, chicos, si se traslada, si se mueve, nos estaría quedando la figura número 2, ¿no? La casita, ya en otro ángulo, mira, ya se ha trasladado el palito, aquí estaba el punteadito y el otro también, la parte de abajito. Ah, ya, es la misma casita, pero es de otro ángulo, ¿no? Es de su carita, digamos. Es de esa forma como ustedes van a desarrollar. A ver, en el ejemplo 2, nos dice, con 16 palitos de fósforo, forma 9. O sea, nosotros tenemos que ver, ¿de qué forma puedo obtener un 9? Ya puede ser en números romanos, 9, o podría ser también en el número normal que nosotros conocemos. A ver, vamos a ver ya. 9, en números romanos, ¿cómo es? Es un 1. Es un 1 y un X. Muy bien, y un X. ¿Cuántos palitos de fósforo hemos utilizado? 1, 2, 3, ¿no? 3 palitos de fósforo. Ahora, pero no nos dice 3 palitos, nos dice con 16 palitos. Entonces, vamos a ver si es que dibujamos el 9, ¿ya? 1 palito, 2 palitos, 3 palitos, 4 palitos, 5 palitos, 6 palitos. Aquí está mi 9, pero solamente he utilizado 6 palitos. Entonces, no he completado la condición, que tiene que ser de 16 palitos. ¿De qué forma más podría ser? Sumando 3 más 3 más 3. No, 9, pero no he escrito, no he escrito. Muy bien, a ver, vamos a ver, 9 escrito, ¿ya? 1, 2 palitos, 3 palitos, 4 palitos, 5 palitos, 6 palitos, 7 palitos, 8 palitos, 9 palitos, 10 palitos, 11 palitos, 12 palitos, 13, 14, 15, 16. Muy bien, son 16 palitos que he utilizado para formar un 9. La forma como tú lo resuelvas, tiene que cumplir la condición, ¿ya, chicos? Ahí está, mira, 9 se ha formado un 9. Si hacía en números romanos, no cumplía, porque se utilizan menor cantidad de palitos. Y si escribiera en 9 normal que nosotros conocemos, tampoco cumple. ¿Por qué se utilizan menos palitos? En este caso ponemos un nombrecito, 9. ¿Alguna pregunta aquí, chicos? Nada, ya muy bien. Toman de captura para pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. 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 Muy bien, pasamos a la otra diapositiva. No solamente vamos a resolver ejercicios con cerillos, sino también vamos a ver la relación de parentesco que existe. Esta relación de parentesco se da entre miembros de una misma familia. Hay que tener en cuenta, chicos, que un individuo puede cumplir más de un rol. Por ejemplo, nosotros. A ver, nosotros somos hijos, ¿sí o no? Cada uno de nosotros tenemos nuestros padres. O sea, mamá, papá, están vivos. O ambos. Ya, están vivos ahí. Somos hijos. A la vez, tenemos primos. O sea, también somos primo. Prima o primo. Nosotros, cada individuo dentro de una familia puede cumplir más de un rol. Por ejemplo, mira, este ancianito de acá. Ahí es un abuelito. Él. ¿Qué es él? Él, mira, parece que tiene sus nietitos. Ya, este abuelito de acá es abuelo. También tiene sus nietos. Pero tal vez este joven de aquí es su hijo. ¿No? Si él es su hijo, también él es padre. Es papá. Si es que esta señora de aquí, esta abuelita, es su hermana, este abuelito de acá ya no solo es abuelo, padre. Si no, viene a ser hermano también. Te das cuenta que una sola persona dentro de una familia puede cumplir más de un rol. Ya, eso debemos tener en cuenta. El objetivo de resolver este tipo de ejercicios es encontrar a cada persona mencionada en el problema. Y además que la cantidad de individuos no sea extensa, sino sea mínima. Chicos, es por eso que cada persona puede tener más de una función. Para poder entender mejor esto, ese tipo de problemas, por aquí al cosadito tenemos un ejemplo. Dice, ¿no? Mi nombre es Daniel, dice. ¿Qué parentesco tiene conmigo el tío del hijo de la única hermana de mi padre? Este ejercicio, si es que tú lo lees desde inicio hasta final, te va a parecer muy enredado. Por eso, a este tipo de ejercicios es conveniente leerlos desde el final hacia adelante, ¿ya? Desde atrás hacia adelante. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué digo? Muy bien, de atrás hacia adelante sería... Aquí dice, ¿no? Cada frasecita. Mi padre, dice. Pero, ¿quién está hablando? Acá dice, mi nombre. Primerito dice, mi nombre es Daniel, dice. Muy bien, vamos a considerar eso. Mi nombre es Daniel. Entonces, a Daniel voy a dibujarlo por acá. Daniel es un chico, una chica. Ahí está. Daniel. Daniel está aquí con su gorrita. Y lo voy a poner de, de Daniel. ¿Ya? Ahí está. Viene la pregunta, ¿no? ¿Qué parentesco tiene conmigo el tío del hijo de la única hermana de mi padre? Muy bien. Ahora sí, en la pregunta me detengo y empiezo desde el final. Dice, mi padre. Ah, él es Daniel y dice que tiene su papá. Y aquí vamos a dibujarle a su papá. Ahí está con su bastoncito, su papá. Mi padre, dice. Él es el padre. Venimos acá. Ahí está su padre. Y luego, ¿qué nos dice? Seguimos desde atrás, desde atrás hacia adelante. Luego nos dice, hermana. ¿De quién? De mi padre. De mi padre. Pero no es cualquier hermana. Es la única hermana. Muy bien. Él es su padre. Dice que su papá tiene una hermana. Y es la única hermana. O sea, no tiene más hermanas. Ahí está su colita. Y es su vestido y sus pies, ¿no? Ahí está. Ella es su hermana. Vamos a ponerle H. Ya H de hermanos. Ya hasta aquí estamos completados nuestros datos. A ver, seguimos, dice. Dice, hijo de la, hijo de la única hermana, ¿no? Hijo de la, ¿de quién? De la única hermana. Muy bien. Vamos a dibujar a su hijo de ella. Muy bien. Ella dice, tiene un hijo. Y su hijo, vamos a dibujarlo por aquí. Es este, este niño de acá. Y ponemos ahí hijo. Dice, mira, el tío del hijo. Acá está. ¿El tío de quién? Del hijo. Muy bien. Aquí está el hijo. Ah, tiene un tío. El tío. ¿Quién es su tío? Ah, es el hermano de quién? De su mamá. Él viene a ser su tío. Su tío del pequeño. O mejor eso. Vamos a escribirlo acá. Porque el hermano o la hermana de su mamá o papá es su tío. Claro, ¿no? El hermano o hermano de su papá viene a ser el tío. Muy bien. Y él es el tío. Y luego dice, ¿no? ¿Qué parentesco? Mira, ¿qué parentesco tiene conmigo? ¿Quién está hablando? Ah, ¿quién está hablando? Daniel. ¿Qué parentesco tiene conmigo el tío? Ah, muy bien. Del hijo, ¿no? Aquí está. ¿Quién es el tío? Este de acá. ¿Qué parentesco tiene con Daniel? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eran vecinos? ¿Era hijo padre? ¿Era su padre? Padre. ¿Era su padre? ¿Era su madre? Claro. Él es su padre. Esa es la relación que existe entre ellos. Padre e hijo. Él es su padre y él es su hijo. Y es el de relación. Chicos, este tipo de problema, si tú lo lees de inicio a final, te va a parecer complicado. Ya siempre hace esto. Del final, haces una rayita para que veas todos los datitos que te están dando. Desde el final hasta el inicio. Siempre vas a hacer eso. A ver, le toman captura de pantalla para seguir con la otra diapositiva. Gracias. 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 Muy bien. Continuamos, ¿ya? Relación de tiempo. Para desarrollar este tipo de ejercicios, es importante, chicos, saber qué día estamos hoy. A ti te van a decir, ¿no? Te van a decir, el día, este, si el día de pasado mañana es lunes, te hablan así. Y luego te dicen, ¿qué día será el mañana, del ayer, del antes de ayer? Es importante, primero, saber qué día estamos hoy. Y eso lo obtenemos a partir del primer enunciado. Generalmente, los ejercicios son en dos partes. Te dan datos para que tú puedas sacar qué día estamos hoy. Y después, te piden, ¿no? ¿Qué día será de aquí a cinco días del antes de ayer, del mañana? O sea, te dan así. Por eso. Primero sabemos qué sacamos. ¿Qué día estamos? Y después, resolvemos la pregunta que piden. ¿Ya? A ver, ¿pero cómo vamos a saber qué día estamos? Primero, los días de la semana todos los conocemos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Son los siete días de la semana. Cada día tiene su propio nombre. Ya. Si nosotros vemos en el problema, primero, si es que el día de hoy. Al día de hoy, chicos, vamos a enumerarle con un valor de cero. Hoy es cero. Si fuera más uno, fuera mañana. Si fuera menos uno, sería ayer. Por eso, a hoy no lo representamos con el número cero. Ayer. Ayer no es más uno, sino menos un día. Menos un día, considerando desde el día de hoy. Ayer fue menos uno. Antes de ayer sería menos dos. Porque no hablo de ayer, sino de un día antes de ayer. Antes de ayer. Y esto es menos dos. O sea, si tú ves en tu ejercicio, dice antes de ayer, de frente pones menos dos. Si te dice ayer, pones menos uno. Si te dice mañana, ¿qué vas a poner? Más uno. Si te dice pasado mañana, ¿qué vas a poner? Más dos. Ya. A ver, eso de acá. Vamos. Vamos a poner lo siguiente, ya. Ya. Ya, muy bien. Ahora, si te dicen hace cinco días. Si te dijeran hace cinco días, ¿qué vas a poner? Hace, o mejor, dentro. Dentro de cuatro días. Si te dicen, dentro de cuatro días vas a poner más cuatro. Si te dicen hace, o sea, hace como que ya hubiera pasado el tiempo. A ver. Si te dicen hace cinco días, ¿qué ponemos? ¿Más cinco o menos cinco? Hace cinco días. Estamos hablando del pasado. Menos cinco. Tú vas a poner más cinco si te dicen dentro de cinco días. O sea, más o menos. Dentro de cinco días voy a ir a jugar a la casa de mi primito, ¿no? Por ahí. O tú podrías decir, ¿no? Hace cinco días yo almorcé ceviche. Por ahí. Hace cinco días. Estás hablando del pasado. Quitamos días. En general, dentro de X días, X representa a cualquier número. Vas a poner más X, ¿ya? Y hace cinco días, hace diez días, hace cien días, hace Y días, o hace W días, vas a poner menos W, donde X y W representan a cualquier número, número entero. Muy bien, para poder entender mejor este ejercicio, vamos, bueno, para poder entender mejor la definición, vamos a ver este ejercicio. Si el día de pasado mañana es lunes, ¿qué día será el mañana del ayer, del antes de ayer? Vamos a agrandar nuestra pantalla para escribir. Muy bien, nosotros sabemos que el día de hoy, ¿cómo lo representamos? ¿Con el uno, con el dos, con el tres? ¿Con cuánto? Con el cero. Ya, pero no nos habla de hoy, nos dice, mira, así siempre vas a desarrollar, atento. Si el día, sí, el día de pasado mañana, ah, muy bien, si veía pasado mañana, mañana es uno, pasado mañana dos, ah, pongo más dos. Pero siempre, recuerda, partir desde hoy, ¿ya? Hoy es cero. Ahí está el cerito. Pasado, pasado mañana, ¿qué día es? Lunes. Si el día, si el día de pasado mañana es lunes, ah, muy bien, más dos, es lunes. Aquí vamos a poner lunes. O sea, hoy estamos sábado. A ver, vamos a ver. Yo quiero saber qué día estamos hoy. ¿Qué le hago a este, a la parte de la derecha, al miembro de la derecha? ¿Le sumo más dos o le resto menos dos para que me salga el día de hoy? Muy bien, le resto menos dos. Aquí, cero menos dos, cero. Y aquí, lunes menos dos también. A ambos lados le resto. Lunes menos dos. Lunes menos dos días, ¿qué día es? Lunes. Sábado. 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 Muy bien, sábado. Ahí está. Entonces, ¿hoy qué día es? Entonces, el día de hoy es sábado. Muy bien, el día de hoy es sábado. Hasta aquí ya hemos encontrado el día de hoy. Luego, nos viene la pregunta, nos dice, ¿qué día será el mañana? Cuando vemos mañana, ¿qué ponemos? Más uno. Muy bien, aquí abajito, ya, aquí abajito, aquí abajito, mira. Eso. El primer dato nos sirve para encontrar el día de hoy, pero el segundo dato ya son preguntas. ¿Qué día será el mañana? Del ayer. Más uno. Más uno o menos uno. Más uno. De ante ayer. Más dos o menos dos. Menos dos. Menos dos. Menos dos. Claro, ¿no? Si a este número le sumo cero, sigue siendo el mismo número. A ver, vamos a ver. Uno menos uno, ¿cuánto se hace? Uno menos uno, cero. Entonces, nos estaría quedando cero menos menos dos. Ah, pero nosotros sabemos qué día estamos cero. Cero es hoy. Y hoy es sábado. Sábado menos dos días. ¿Qué día es? Jueves. Muy bien. A ver, sábado, viernes, jueves. Ajá. Entonces, el día que me están pidiendo es jueves. ¿Se entendió el ejercicio, chicos? Sí. Muy bien. Es de esa forma como tú vas a desarrollar. Primero te dan datos para que encuentres el día de hoy y después, ya encontrado el día de hoy, resuelves la pregunta. Sí. Muy bien. Domen nota, chicos. 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 ¿A nadie le salen dos chicos? ¿Qué pasaría si nosotros deslizaríamos, deslizando este palito de acá? ¿Qué pasaría si nosotros deslizando este palito de acá? ¿Sí, te sale? ¿Sí te sale? A ver. A los palitos que voy a resaltar, los vamos a dejar ahí, ¿ya? A ver, hay que dejarlo ahí a este palito, el de que sale amarillito. A este y a este, ¿ya? A ver, ¿qué va a pasar? Hay que dejarlo así. ¿Cómo está? Esos dos. Entonces, vamos a dibujar por aquí, esos dos palitos, ¿no? Un palito está por aquí y el otro palito está por aquí. Ya, muy bien. Ahí están los dos palitos. Ahora, lo que vamos a hacer es, a este palito de color celeste que está aquí, a este palito lo vamos a mover, pero ¿hacia dónde? Ahí lo vamos a deslizar hacia, uy, hacia allá, hacia allá, a ver, vamos a deslizarlo. Estaría quedando así, más o menos. Mira, mira qué vamos a hacer, ¿ah? Lo deslizamos hacia allá. Entonces, vamos a estar moviendo, moviendo, tan, tan, más o menos va a llegar hasta ahí. ¿Todos están bien hasta ahí, chicos? Este palito también lo hemos subido hacia allá, mira, hacia acá. Hacia acá. Ahí está. Y ahora, finalmente, lo que vamos a hacer es, al palito resaltado con color lila, también lo vamos a mover, pero ¿hacia dónde va a ir ese ahí? Ah, ese va a ir hacia, 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 hacia allá. A ver, mmm, ajá, hacia allá, pero... Hacia el otro ladito sería, ¿no? Hacia ahí. Hacia ahí, pero, en lo, para el otro lado, la flechita la voy a poner bien. Este palito va a ir hacia allá. En esa misma posición, como se encuentra, mira, no cambiamos su orientación, solo lo movemos. Y lo pondríamos por acá. ¿Ya? ¿Y dónde estaba la basurita? La basurita estaba dentro del recogedor de color amarillo. Pero ahora va a estar por aquí, ¿no? El cascarita de plátano. Ahí está. ¿Quedó fuera la basurita, sí o no? Sí, quedó fuera del recogedor. ¿Cuántos palitos hemos movido para que la basurita quedara fuera del recogedor? Dos. ¿Cuánto? Dos. Dos palitos. Y esa sería nuestra respuesta, ¿no? Tanto el celestito se ha deslizado, mira, se ha deslizado hacia allá, porque antes estaba más o menos por acá, ¿no? Donde estoy punteando, mira la rectita, antes estaba así. Pero ahora se ha resbalado, por allá la hemos puesto y la de moradita también la hemos movido hacia arriba. Entonces, solamente serían dos palitos. Dos palitos de fósforo. Dos palitos de fósforo. Pasamos al ejercicio 13, chicos. ¿Cuántos palitos debes mover como mínimo para que queden solamente cuatro triángulos? Cuatro triángulos. Muy bien. A ver, vamos a mover. ¿Cuáles serían? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Seis? ¿Así? Mis, en realidad yo solo moví cuatro palitos para que quedara así. Ay, nos dicen, ¿no? ¿Cuántos palitos debemos mover para que queden solamente cuatro triángulos? Permiso un ratito. Ya, les doy tiempo. A ver, chicos, inténtenlo. Gracias. 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 Mis. Sí, hay que corregir, creo. Quitar, ¿no? Ajá, sí, ahí es quitar. ¿Ya? ¿Cuántos vamos a quitar? Ay, ya, Mis, entonces es más fácil. Ajá. Claro, porque si movemos va a quedar. Claro, porque si movemos va a quedar, a ver, voy a ver si movemos, tan, tan, tan. No, es quitar. Este, este, quito este. Mis, solo quité cuatro palitos. Y ya quedó. ¿Para cuántos triangulitos te quedó? Cuatro. Ya, vamos a ver cuáles, ¿ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántos palitos debes mover como mínimo para que te queden solamente cuatro triángulos? Uno, dos, tres. Quité cuatro palitos. Quité el de abajo del primer triángulo. A ver, vamos a ver. El de abajo, aquí, esta de acá. Arriba, arriba, no más arriba, Mis. Esta. Esta. Ajá. Ya, uno. Y luego el de dos triángulos, a los dos lados le quité. Aquí. Arriba, arriba. Arriba, Mis. Ya, ahorita, ahorita ya te entendí. A ver. Estos dos. No, el del otro, al ladito, al ladito. ¿Esto? Al lado. El lado derecho, izquierdo. Mira, hay tres pisos, uno de un triángulo, otro de dos triángulos y otro de tres. El de dos triángulos, al borde le quité. Aquí, del primer triángulo, le quitaste su base. ¿Es donde está el puntito? Abajo. Ya, aquí más. ¿Cuál más? Ahora, de abajo. De abajo. Del segundo piso. ¿Esto dónde está el? Un poquito arriba, arriba, inclinado. ¿Esta? Al lado, para allá, Mis. ¿Eso, Mis? Sí. Ya, van dos. Sí, Mis. ¿Solo esos dos has quitado? ¿Y él así? Si solamente quitas esos dos, ¿cuántos triángulos te van a quedar? Mira, te va a quedar uno, te va a quedar dos, te va a quedar tres, te va a quedar cuatro, te va a quedar cinco, te va a quedar seis triángulos, te va a quedar seis. Por acá tienes otro, mira, siete triángulos. Por aquí también, siete, ver, siete, 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 siete triángulos. Y además, mira, ¿qué es lo que va a pasar? Este palito te va a quedar suelto. No está unido a ninguno. Claro, está unido a este de acá, ¿no? Ya, pero este ya está unido a él y este está unido acá. Ya no está suelto. Pero va a ser un triángulo. ¿Hasta ahí cuántos? Siete, ¿no? Siete triángulos. Solamente queremos que nos quede cuatro triángulos. Es del seis al lado, o sea, del que el último que acabas de marcar, marca el doble, o sea, al otro lado más. ¿Puedes editar tu pantalla? ¿Puedes marcarlo tú? ¿Puedes marcarlo? Márcalo. No, no podemos anotar. Ya, ya, muy bien. Ah, sí, mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Solamente quiero que me quede cuatro triángulos, ¿ya? Aquí vamos a quitar ya, chicos. Pero a mí lo puedo dibujar y le puedo mostrar por la cámara. Ya, a ver. Una de las formas es esta. Ya también me muestra la forma, cómo lo pusiste. Uno por aquí, otro por aquí. Vamos dos. Dos. ¿Qué pasaría si quitamos esto? Mira, vamos tres. Vamos cuatro. Por aquí uno más. Cinco. Y por aquí, a ver, ¿qué va a pasar si es que eliminamos todos estos palitos, ¿no? Si quitamos. Vamos a contar cuántos triangulitos nos quedaría, ¿ya? A ver, por aquí abajito hay un uno, ¿sí o no? Uno. Por aquí hay dos triángulos. Por aquí hay tres triángulos. Y esto de aquí ya no es triángulo, ya se ha eliminado su base. Y arriba cuatro triángulos. Arriba ni a los costados no hay. Tampoco hay uno grande. Tampoco existe uno grande. Entonces, es correcto, ¿no? Por ahí seis. Seis palitos. Ya, chicos. ¿Cuántos palitos debe moverse como mínimo para que queden solamente cuatro triángulos? Seis. Seis palitos, ¿ya? En este caso es remover, ¿ya? Remover por ahí algún pequeño detalle. Pero se le va a corregir. Ahorita, ya ahorita, ya ahorita, miro un segundito, dame un ratito, un minutito, ya. Ahorita estoy editando esta imagen y después paso a mirar lo que has hecho. ¿Qué? No, no. Te ya a ver voy a mirar ya lo que estás haciendo participantes como veo esto ya cuál es tu nombre a ver vamos a ver Diana si quitas esos cuatro solo quedaría este como triángulo este, este y este a ver Diana un segundito ya ya uno, dos, tres, cuatro déjame dibujar tu triángulo Diana lo que te ha quedado a ver has hecho esto y así está ya muy bien nos ha quitado uno uno y uno y uno ya gracias Diana vamos a ponerlo también ya en la pantalla compartir de nuevo muy bien lo que Diana nos dice es lo siguiente al costadito vamos a ponerlo inicialmente está así mira solamente voy a tachar este voy a poner X con azulito ya imagínense que todo lo demás está y solamente con el azulito desaparece removemos uno, dos, tres uno, dos, tres cuatro vamos a ver qué nos queda ya nos estaría quedando ya muy bien nos estaría quedando algo así al costado voy a dibujarlo ya así así nos queda así luego así la parte de abajo está así porque de esta parte ya se eliminó ¿no? donde está el dos luego viene para allá para bajito ahí está nos queda así luego nos estaría quedando así ¿no? esta de acá todavía se conserva esta de acá y esta de acá ya ya estoy luego ¿cuál más? a ver aquí ¿no? aquí hay una hay esto de acá así y por acá también hay otro así y finalmente aquí arriba hay uno así un cerillo así y un cerillo así porque los que está aquí abajito era ¿no? era y se ha eliminado lo que está apunteadito hemos eliminado igual aquí también se ha eliminado y aquí también se ha eliminado y lo mismo acá abajo es cuatro vamos a contar ya cuántos triángulos uno dos tres cuatro ya cuatro ¿no? y esto de acá no vendría a ser ¿verdad? eso de acá no es es un cuadrado ya uno dos tres cuatro a ver claro así queda es más es menor cantidad ¿no? no es seis sino es cuatro muy bien muy bien así quedaría entonces un rojito vamos a poner ya para que ustedes hagan la comparación esto es con seis palitos y el del costado es con cuatro pero nos quedamos con cuatro ¿no? porque piden la mínima cantidad de palitos que se remueve cuatro palitos ahí está lo que voy a resaltar es lo que va a quedar ya chicos una dos tres cuatro cinco aquí miren la pregunta dice ¿cuántos palitos debemos mover como mínimo para que queden solamente cuatro triángulos o sea que solamente queden cuatro o sea que no queden ninguna figura más solamente cuatro 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 triángulos entonces chicos ¿cuál será la respuesta? ¿serán las de seis palitos o de cuatro palitos? tenemos que leer bien la pregunta seis palitos muy bien o cuatro si es que nosotros decimos seis palitos aquí ¿cuántos triángulos hay? uno dos tres cuatro ya pero hay cuatro triángulos ¿y hay alguna otra figura? no no solo hay cuatro al cambio si movemos cuatro palitos hay cuatro triángulos pero no solamente quedan cuatro triángulos sino también queda otra figura ¿no? como un este como un cuadradito así de costado en la pregunta dice ¿cuántos palitos debemos mover como mínimo para que queden solamente cuatro triángulos? entonces sería de seis Diana ¿estás conforme? sí si no solamente como dice ya pero sí está muy bien el análisis que hice pasamos ya cuatro dice ¿cuántos palitos debemos mover? debes mover como mínimo para que queden solamente cuatro cuadrados aquí debería ser remover a ver chicos inténtenlo yo creo que es dos remover dos mil para que queden cuatro cuadrados cuatro cuadraditos dos mil dos cuáles esta y esta y esta tendríamos uno mis este al costado lo puedes mover para acá abajo y cuatro mis los palitos de la cuatro mis palitos de la cuatro ¿cuántos palitos debes mover remover vamos a poner yo del tres de ese palito de arriba para abajo este palito de arriba para abajo aquí ajá ya muy bien ya ¿qué más? y de la dos el de abajito ya esta dos ajá lo mueves para ahí ya y ya quedaría ¿no? ¿cuántos quedan? uno dos tres cuatro ¿no? ya así de esa forma muy bien ¿quién participó? yo mi no fue Diana tu apellido vale es vamos a remover vamos a mover lo que está con el resaltador a ver uno uno de ellos era este ¿no? ya lo ponemos aquí abajito uno el otro era el que está aquí van dos solamente dos chicos uno dos sí ¿no? solamente dos ya muy bien si removemos eso va a quedar así va a quedar así uno para acá así tan 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 y el otro que le estamos poniendo aquí ahí está ¿no? y quedaría uno dos tres cuatro cuatro en este caso no estamos quitando ¿verdad? solamente estamos moviendo un 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 o un 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 dijo Así que verían los chicos, a ver, hay que pasar el ejercicio 5, nos dice, si el ayer, del pasado, del pasado mañana, ya vamos a señalar ya todo lo que nos dice, ya vamos a poner, si el ayer, ayer, más cuánto, menos cuánto chicos, menos, menos uno, ¿de cuánto? De pasado mañana, pasado mañana, más dos, más dos, ¿de cuándo? De mañana, más uno, más uno, ¿cuándo es? Es, ¿qué día es? El mañana, a ver, a ver, si el ayer, del pasado, mañana, de mañana es, ¿qué día es? El mañana de hace tres días, no nos dicen, ¿no? No nos dicen qué día es. Pero no tendría, pues, que dar el dato de qué día es. Estaría ahí, ¿no? Saber qué día, de qué día nos están hablando. Sí, mis. Vamos a resolverlo, como está, vamos a resolverlo primero y vamos a ver que no tiene sentido. Sí. A ver, aquí tenemos uno menos uno, ¿cuánto queda? Cero, ¿no? Y solamente quedaría un dos positivo, un más dos. Ay, muy bien, dos, o es lo mismo poner cero más dos. Esto, de esta fecha me están hablando, ¿no? Si el ayer, del pasado mañana, de mañana es, no dicen, ¿qué día es? Mañana de hace tres días. Esa es la pregunta, ¿no? No termina acá, sino la pregunta es hasta aquí. Sí. Pero a mí se tendría que saber qué día es. Ya, vamos a darle, ya. Vamos a darle, vamos a decir que esto de aquí es un miércoles, ¿ya? Un martes, un miércoles, vamos a decir. Por ahí corrigen eso, ¿ya, chicos? Claro, se tendría que saber. Si este día es un miércoles. Ah, yo quiero saber, a ver, dice, ¿qué día es el mañana de hace tres días? Esa es la pregunta. Primero quiero saber qué día estamos hoy. ¿Qué hacemos a cada lado, chicos? ¿Sumamos más? ¿Más cuánto? ¿O menos cuánto? Menos dos. ¿Para qué? Para saber qué día estamos hoy. Y lo mismo aquí también, menos dos. ¿Más dos, menos dos? Cero, ¿no? Cero, ¿no? Aquí cae cero. Cero es igual a miércoles menos dos días. ¿Qué día es? Lunes. 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 Lunes, muy bien. Entonces, hoy, ¿qué día es? Lunes. Lunes. Hoy es lunes. Y nuestra pregunta es, ¿qué día es el mañana? Mañana, ¿cuánto ponemos? Más uno. Más uno. Bien, más uno. ¿Qué día es el mañana de hace tres días? Menos tres. Muy bien, menos tres. ¿Cuánto queda? Menos dos. Menos dos. Menos dos. Sábado. Aquí, menos dos, ¿no? Muy bien, menos dos. Mises que en las alternativas no hay sábado. Ay, ya le pones sábado. Faltaba, ¿no? Faltaba el día acá. Estamos suponiendo que aquí decía es miércoles, estamos suponiendo acá. Ya, Mises, todos le aumentamos una alternativa que diga sábado, ¿no? Sí. Aquí es cero. Mises, si en vez de poner miércoles, ponemos jueves. ¿Por qué jueves? ¿Por qué jueves? Ah, ya, si ponemos jueves va a cambiar la respuesta, porque hoy no va a ser lunes, sino hoy va a ser martes. ¿No? Aquí va a cambiar, ¿verdad? Domingo. Dos días. Ya, hoy es lunes. Lunes menos dos. Domingo. Muy bien, claro. Aquí es, ¿no? Lunes menos dos días. Si es que aquí tú pones, no pones miércoles y pones jueves, aquí va a cambiar. Claro, cambia toda la respuesta. Por eso estamos aquí. Aquí dice si el ayer, del pasado, mañana de ayer es. Y aquí nos falta un datito, ¿ya? Este datito aquí que estamos completando dice miércoles. Lunes menos dos días es domingo, ¿no? Muy bien. ¿Se entendió, chicos? Sí, mi hijo. Muy bien. Bueno, esos días no serían sábado. Ah, lunes menos dos días. Lunes. Ah, ¿cómo que domingo? ¿Quién me dijo domingo? Claro, es sábado, es sábado. Lunes menos dos días es sábado. Claro, es sábado. ¿Cómo va a ser domingo? Sábado. Sábado, domingo, no. ¿Me toman captura, chicos? No nos va a dar tiempo. Ya, sigamos entonces, ¿ya? Si se sabe que el antes de ayer, de ayer, del mañana, ¿qué hacíamos? Poníamos números. A ver, con color azul vamos a desarrollar, ¿ya? Anteayer, ¿cuánto es anteayer? Menos, menos dos. ¿De cuándo? De ayer. ¿Ayer menos? Menos uno. Más uno, del mañana. Más uno, más uno. Más uno. Menos cinco, creo eso. De hace cinco días, claro, muy bien, menos cinco. Es igual, es igual a... Es... A sábado. Ajá, sábado, vamos a poner ya sábado, sábado. A ver, ¿cuánto es uno menos uno? O sea, cero, ¿no? Se va. Menos siete es igual a sábado. Uno con ese se va. Aquí tenemos menos dos, menos cinco, menos... Menos siete es igual a sábado. Menos siete. Menos siete es igual a sábado. Ajá. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Sumamos cuánto a cada lado. Aquí es cero, menos siete es igual a sábado. Para saber qué día estamos hoy, ¿qué hago a cada uno de los miembros? Sumo más... Sumo. Más siete, ¿no? A ambos miembros, más siete. Menos siete, más siete es cero. Más siete. Aquí se hace cero. Cero es igual a sábado, más siete días. Sábado, más siete días. ¿Cuánto resulta, chicos? A ver, con ustedes... Sábado. Muy bien. Sábado. Entonces, ¿qué día es hoy? Sábado. Sábado. Y la pregunta que nos hacen es la siguiente. ¿Qué día será el mañana? Al costadito, ya, con otro color. Mañana, ¿más cuánto? Más uno. Más uno. Muy bien, mañana, más uno. Del ayer. Menos uno. Menos uno. Menos uno. De pasado mañana. Más dos. Más dos. Más dos. Del día de hoy. El día de hoy es cero. Cero. Muy bien. ¿A cuánto resulta aquí, chicos? Más uno, menos uno, cero. ¿Cuánto queda? Dos. Este dos es positivo. Y es lo mismo que si nosotros sumáramos cero más dos. Pero, ¿hoy cuánto es? Hoy es sábado. Sábado más dos días. ¿Cuánto estamos? Lunes. Muy bien. Lunes. Y resulta que estamos lunes. A ver, el otro ya. Sí, el ante de ayer. Aquí también vamos a poner cada uno de ellos. Sí, el anteayer. ¿Cuánto más cuánto, chicos? Menos dos. Menos dos. Menos dos. El antes de ayer. Menos dos. ¿De cuándo? Sería jueves. De pasado mañana. Más dos. Jueves es la respuesta. Ah, muy bien. A ver, vamos a corroborar. ¿De cuánto? Más uno. Antes de ayer, el pasado mañana, de mañana. Más uno. Menos uno, más uno. ¿De cuánto? Del ayer. Es menos dos, más dos, más uno. Menos. De hace dos días. Menos dos. ¿Qué es? Más dos. Es el pasado mañana, dicen, ¿no? Más dos. Más dos, más uno, más... Digo, más dos, más dos. Del mañana. Del mañana, dice. Sí, del mañana, del mañana. Mañana, entonces, sería... Más dos, más dos. Mañana, del mañana. Mañana, del mañana. Más uno. Más uno. Del mañana, más uno. Eso es del mañana. Del anteayer. Del anteayer. ¿Menos cuánto? ¿Menos uno? Menos uno. Antiayer. Ah, menos dos. Menos dos. Del mañana. Más uno. ¿Qué día es? Mucho. ¿Qué día resulta? Lunes. Lunes. Ajá, todo esto es lunes. Lu, ¿ya? Lu de lunes. Ahora sí. Empezamos a operar. En color selecito. A ver. Menos dos, más dos. Cero. Más uno, menos uno. Cero. Aquí tenemos. Menos dos, más dos. Se hace cero. Uno. Más uno. Dos. Menos dos. Cero. ¿A qué nos resulta, chicos? Todo esto sale más uno. El uno que está aquí, mira. Es lo que queda. Más uno. Más uno es igual al lunes. Al lunes. Cero. Cero más uno. Muy bien. Cero más uno es igual al lunes. ¿Qué hacemos para obtener el día de hoy? Le restamos menos uno a ambos miembros. Ah, sería domingo. Cero. Es igual al lunes menos. Menos uno, ¿no? Menos uno. Entonces, ¿hoy cuándo es? Domingo. Domingo, ¿no? ¿Segura? Sí, mis. Sí, muy bien. Domingo. Ahora, viene la pregunta. ¿Qué nos dice? Mis, creo que igual va a salir domingo porque de ahí se suma de ahí otra vez. ¿Qué día? Dice, ¿no? ¿Qué día es el mañana? A ver, ahora con otro color. Con color. Cero más uno. Morada. ¿Qué día es el mañana? Mañana. Cero más uno. Del pasado mañana. Más dos. Del ayer. Menos uno. De antes de ayer. Menos dos. Muy bien. Aquí sería tres menos tres, cero. Va a quedar cero. Cero más cero, cero. Claro, hice dos con esto, se cancela. El menos uno con uno, cero. Y va a salir domingo. Claro, no sale el día de hoy, domingo. Y la opción es la D, ¿no? D de domingo. El que dijo que la ocho. Y la ocho equivocó. La ocho dice, si el día de ayer, a ver, ¿cómo hacemos? Si el día de ayer fue lunes, allá, hoy día, hoy día estamos cero. El día de ayer, menos uno. Es igual a lunes. Lunes, entonces, hoy, ¿qué día es? Sumamos más uno y más uno, ¿ya? Sería martes. Muy bien. Aquí quedaría el día de hoy, es martes. Martes. Porque este de aquí es lunes más uno, martes. Y la pregunta es, ¿qué día de la semana fue ayer? Domingo. Cero menos dos, creo es, ¿no, Miss? Ante ayer, ¿no? No dice ayer, dice ante ayer. Muy bien. Ya había leído ayer. Cero menos dos. Cero menos dos. Y cero, ¿cuánto es hoy? Martes. Martes menos dos días. Domingo. 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 Martes. Domingo. Domingo, lunes, martes. Muy bien. Todo esto resulta domingo. Ahí está. Y la opción, C. Camila ve en la vereda a un hombre. ¿Qué dice? Miss, en el libro hay uno nueve, pero ya le hiciste el nueve, creo, ¿no? Sí, fue uno de los ejemplos. Del ejemplos. Sí. Ah, sí, ya, ok. Diez. Camila ve en la vereda a un hombre y dice, El único hermano de ese hombre es el padre de la suegra de mi esposo. ¿Qué parentesco tiene el hermano de ese hombre con Camila? ¿Qué hacemos con este tipo de ejercicios? Desde el final. Dibujamos a personitas. Muy bien. Y empezamos desde el final. Dice, ¿no? Camila ve en la vereda. Ah, Camila es la que está hablando. Dice, ¿no? Es mi esposo, dice Camila. Ah, muy bien. Dibujamos a Camila por acá. Por acá, por acá. Ahí está Camila. Camila dice, mi esposo. Ella tiene su esposo. Con su gorrita, ahí está su esposo. La suegra de su esposo debe ser la mamá de Camila. A ver, vamos a ver. Ellos son esposos. Corazoncito. Ahora dice, ¿no? Suegra de mi esposo. Ah, no sé si es mi mamá de ella. Muy bien. Es su mamá. A su mamá le vamos a hacer de color celestito, ¿ya? Ahí está su mamá. Bill, creo que es su hermano de Camila. Suegra de mi esposo. Ahí está su bastoncito. La suegra de su esposo sería la mamá de Camila. Ella es su suegra, ¿ya? Suegra. Padre, ¿de quién? De la suegra. De la suegra. Muy bien, su papá de la suegra. Ella, el abuelo de Camila. El abuelo de Camila. El abuelo de Camila. Vamos a hacer esta de acá. El abuelo de Camila. Ella, 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 el abuelo de Camila. Ah, ya, él ya tiene su papá ¿Puedes prohibir el chat en privado? ¿Cómo? ¿Puedes prohibir el chat en privado? ¿Ya? ¿Están hablando en privado? Sí, es que hay un niño que me está hablando por privado Ya, está bien Aquí está, ¿no? Él es su papá Dice Padre de la suegra Ahí está, ya lo hemos dibujado al padre Dicen, ¿no? El único hermano de ese hombre Es el padre de la suegra de mi esposo ¿Qué parentesco tiene el hermano de ese hombre con Camila? ¿Quién era Camila? Es ella, ¿no? Ella es Camila Camila ve en la vereda a un hombre y dice El único hermano de ese hombre Es el padre de la suegra El único hermano de ese hombre ¿Quién es ese hombre? El único hermano de ese hombre El padre es el hombre Él tiene un hermano, sí o no Él tiene un hermano, sí o no Y es el hombre También es un viejito por ahí Ahí dice El único hermano ¿Ese hombre, entonces, es el hermano del abuelo de Camila? ¿Ese hombre quién es? Es el que le voy a encerrar Es el hermano del abuelo de Camila Mira, el único hermano de ese hombre ¿Quién es ese hombre? El único hermano de ese hombre Es el padre de la suegra Ah, muy bien ¿Quién era el padre? Él es el padre Y luego dice, ¿no? El único hermano de ese hombre Es el padre ¿Quién es ese hombre? El hermano, ¿no? El hermano del padre de la suegra Ese de acá es ese hombre Vamos a poner acá ya Ese hombre Camila ve en la vereda un hombre y dice El único hermano de ese hombre Es el padre El padre de la suegra De mi esposo ¿Qué parentesco tiene el hermano de ese hombre? Con Camila Ese hombre, el hermano ¿Qué parentesco tiene el padre de? ¿Qué parentesco tiene esta persona con Camila? Muy bien Esta señora de aquí es su madre Sí o no, de Camila Ella es su hija Ella es su hija Esta señora Es su madre El padre de ese hombre es su abuelo Muy bien Y entonces Entre Camila y ese hombre ¿Qué relación hay? Es su tío Su tío Su tío Su abuelo Tío Es su tío Vamos a ver si es su tío Abuelo, mi Su abuelo Su abuelo Camila y ese hombre, mira ¿Quién es ese hombre? Ese hombre es Es su abuelo Es su abuelo Porque es su mamá Es el hermano Y el hermano de ese hombre Y el hermano de ese hombre Es el papá de su mamá ¿Lo ven, chicos? Es el abuelo de Camila Claro, es el abuelo de Camila Es el abuelo de Camila Aquí lo que me está diciendo Dice El único hermano de ese hombre Es el padre Ah, el único hermano de ese hombre Donde dice hombre Es su abuelo El hermano Sabemos que su hermano Es el padre de la suegra Muy bien Su padre de la suegra Pero suegra de quién De su esposo de Camila Ah, entonces Camila Tiene su mamá Y estamos hablando De su Del padre de su mamá O sea, de su abuelo Ya, muy bien Ahí vas a poner abuelo Relación es abuelo-nieta Abuelo No se ve muy bien Esta letrita Otra vez Muy bien Muy bien chicos ¿Se entendió este último ejercicio? Sí 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 Muy bien Sí No se ve muy bien No se ve muy bien Gracias.